Si quiero algo lo consigo, ya no caigo, estoy pillo La cadena lleva brillo, en la mano unos anillos Por si se hacen los vivos, los que tiran no los miro Estoy arriba, te imaginas si te digo que no me cago en lo careta En mi barrio me respetan, respeto pa'l que respeta Es así, no te miento, no me digas mucho cuento Porque en eso ya no creo, siempre con la mente fría Haciendo lo que yo quiero, no, siento el dolor El amor ya se murió, y la cuenta se llenó Ahora quiero más, hasta no parar Mami, por tomar, pero da igual, si yo estoy acá Nada va a pasar, lo malo ya se irá 5-2, está sonando, aunque no lo haya escuchado Si me escuchan por la radio, ya salí por el barrio Ya pegué uno cuanto, en la vida soy un warrior Si me caigo, me levanto, si lo sumo, multiplico Como el 7 te la quito, conmigo ya sí se vino Sabes que soy atrevido, con nadie yo no compito No repito, no repito, si se vino No compito, soy atrevido y no repito ¿Qué querés que te diga? Yo no digo mentiras Fuck to la policía, fuck to lo que decían de mí Hago hit, fucking heal Esa pill me la tomé No me cago en los caretas En mi barrio me respetan Respeto pa'l que respeta Eso sí, no te miento No me digas mucho cuento Porque en eso ya no creo Siempre con la mente fría Haciendo lo que yo quiero